Mecánica Trujillo Aquí tienen todos los accesorios que tu vehículo necesita Puedes realizar el cambio de aceite siempre con los mejores lubricantes También ofrecen el diagnóstico computarizado de tu vehículo para que funcione al 100% Realizan mantenimiento de motores a diésel y gasolina ABC de frenos, ABC de motores, suspensión y análisis de gases previo a la revisión técnica vehicular Tu auto en manos de expertos Están ubicados en la Panamericana Norte en la llave de Tabacundo diagonal al UPC Mecánica Trujillo Hola que tal mi nombre es Carlos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a ir a conocer como es la preparación de los tamales tradicionales de aquí de Tabacundo Estoy muy emocionado por este video ya que los tamales de aquí de Tabacundo son un plato muy muy tradicional Así que bienvenidos a un nuevo video de Carlitos Vlogs Vamos a ir donde la familia Mármol Boada Ellos son los que no han dejado atrás este plato tan tradicional de aquí de Tabacundo como son los tamales Están ubicados en el barrio de San Blas Así que vamos a ir a conocer un poco más sobre estos tamales tan tradicionales de aquí de Tabacundo ¡Gracias! 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 Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Mármol Soy propietario de la panadería La Tabacundeña Y también somos de las personas que realizamos y mantenemos la tradición de la elaboración de los tamales tabacundeños Comentarles que este tamal se lo viene realizando a nivel de la familia ya durante cerca de 30 años Es un tamal rico de la gastronomía de nuestro querido Tabacundo El cual son degustados por personas tanto de la localidad como turistas nacionales y extranjeros Contarles que este es un producto tradicional de aquí de nuestra tierra En el cual siempre se lo ha realizado Primeramente era para las festividades de nuestra patrona Mamanati Luego con el tiempo nosotros hemos venido extendiendo ese plazo Desde el mes de noviembre, octubre, noviembre, diciembre, enero Estamos en este trabajo de la elaboración de estos tamales tabacundeños Que es un producto tradicional de Tabacundo Los ingredientes que intervienen dentro de este producto es la harina de maíz cruda Tenemos la manteca de chancho, tenemos la panela y la fritada O a su vez hoy en día también se están haciendo los requerimientos de pedidos de tamales con queso Se inicia primeramente haciendo hervir el agua con sal Para la preparación de la masa que posteriormente se convertirán en tortillas Una vez que se construyen las tortillas, estas son puestas a cocción Una vez que se cocina, se seca con mantas para absorber la humedad de las tortillas Y posteriormente ya se es el proceso de mezcla con los otros ingredientes como es la panela y la manteca Que ese es el proceso un poco más arduo, la tarea, la actividad un poco más fuerte Con la finalidad de que no dejara enfriar la masa y pueda ya tener la consistencia de la masa Para su ya producción final, que será la envoltura en las hojas de achira Y con la porción de fritada o queso Y luego ponerle ya a cocer a vapor para ya su expendio final Se puede decir que la masa de los tamales tabacundeños se le cocina tres veces Ya que primero se coloca el agua hervida para empezar a mezclar la masa Una vez que ya tenemos hechas las tortillas, colocamos en la olla que está con agua hervida Hasta que floten las tortillas que ya serían cocinadas Y una vez que se saca la tortilla, se le seca y se empieza a mezclar con los demás ingredientes Hasta tener la masa final se puede decir Y nuevamente se le cocina, entonces sería tres veces cocinada la masa para los tamales tabacundeños Vamos a empezar a probar el tamal tabacundeño Es muy tradicional de aquí Y pues ya vimos como es toda la preparación, todo el tiempo que se requiere para preparar un tamal Buenísimo Super rico Está muy bueno Se lo recomiendo mucho, tienen que de ley probar el tamal tabacundeño Se le siente la masa suavecita Dulce Y con la fritada está súper rica Estos ricos tamales tabacundeños Se empiezan a vender más o menos desde finales de octubre hasta marzo Ustedes pueden venir y comprar, están a 50 centavos Les voy a dejar también el número de contacto para que puedan hacer sus pedidos La verdad es que si prueban uno ustedes van a querer seguir comiendo más Están súper ricos Y pues estamos tomando con leche Me pareció una combinación perfecta, está muy rico Los tamales de aquí de tabacunde son tan buenos Que también se los envía a Estados Unidos También se envía a Quito, a Ibarra, casi a todo el Ecuador También se han enviado a España Se les envía a congelados Y bueno pues allá ya se les vuelve a cocinar en vapor Pero el sabor no cambia Vengan a probar los tamales de tabacunde Tanto de queso como de fritada Se los recomiendo los dos, están muy ricos, muy buenos Y pues bueno aquí termina este video Espero que les haya gustado Espero que se hayan entretenido Y hayan conocido un poco más De lo que es tabacundo y de su gastronomía No se olviden de suscribirse a mi canal de Youtube Estoy como Carlitos Vlogs Y pues nos vemos en otro video ¡Gracias!